Hola a todos, gracias por acompañarnos en Al Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. El mundo digital ha ido transformando las dinámicas sociales, las ventajas que en muchos sentidos ofrece permite superar barreras de tiempo y espacio. Eso mismo ha hecho que algunas industrias se adecúen a las nuevas prácticas y en el caso particular del sector editorial de las ferias virtuales del libro, han dado otras posibilidades a los canales de distribución. La reinvención de las ferias quizás se aceleró por la pandemia, sin embargo, la industria editorial puede proyectar sus ventajas de carácter. La UNAL ha comenzado a transitar este camino y por esta razón le aportó a la realización de la segunda feria virtual del libro universitario, pero para conocer más sobre esta iniciativa hablaremos con el profesor Gustavo Silva, director de la editorial de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido profesor Gustavo al día UNAL. Hola Laura, muchas gracias por la invitación. Profe, muchas gracias a usted por acompañarnos en este espacio. Yo quisiera preguntarle, profe, estamos en este momento realizando la segunda edición de la feria virtual universitaria y me gustaría que contextualizáramos a la audiencia acerca de algunos aspectos, por ejemplo, cómo surge esta iniciativa y por qué la UNEDAL toma la decisión de hacer una feria virtual. Pues Laura, digamos, hay que ser muy francos en este momento y la feria virtual surgió el año pasado, su primera versión, debido a que no fuimos a la feria internacional del libro en Bogotá, no tuvimos la oportunidad como universidad de llevar nuestras numerosísimas novedades de libros en ese momento, dado la emergencia sanitaria, el tema de la pandemia y pues las cuarentenas obligatorias que en ese momento, en el mes de abril, se generaron en el país. Entonces, dada esa particularidad, digamos, lo que pensamos desde la universidad nacional y en especial desde la editorial, pues entonces, tenemos los libros, tenemos las novedades listas, tenemos toda la parafernalia, todos los invitados, teníamos todo ya preparado para la feria del libro de Bogotá, pues hagámoslo a través de una feria virtual, nos lanzamos como universidad a hacer nuestra propia feria virtual entonces, en el mes de mayo del año pasado, con más de 60 actividades y una gran cantidad de novedades. Creo que nos fue muy bien, tanto que queremos institucionalizar la feria año a año y pues esta es nuestra segunda versión. Profe, precisamente yo le quiero preguntar, en la feria anterior se llevó acá un panel donde participaron representantes o personas que organizan las ferias del libro a nivel, digamos, iberoamericano. En ese sentido, Profe, retomando las reflexiones que se tuvieron en ese encuentro, cuéntenos si las ferias virtuales son una realidad que llegó para sustituir lo que ya se conocían de las ferias del libro o realmente estamos hablando de espacios que se complementan. Sí, yo creo, y esto es como algo que está de todas formas todavía pensándose en el medio de las ferias y en el medio editorial en el mundo en general, yo creo que las ferias virtuales no vienen a sustituir las ferias presenciales, de la misma manera en que los libros electrónicos no han podido sustituir los libros físicos o en papel y es precisamente porque la vivencia, digamos, especial, la experiencia que tiene visitar una feria presencial es muy, muy, muy importante y eso es uno de esos temas que son centrales en cualquier actividad social como son las ferias, en este caso las ferias del libro. Entonces, creo que no las va a reemplazar, las ferias virtuales no reemplazarán a las ferias presenciales, por el contrario, creo que las van a enriquecer y eso poco a poco está pasando. Por ejemplo, pues sabemos que la Feria Libre de Bogotá del 2021 de este año va a volver a ser una feria virtual, pero seguramente como otras ferias que han venido ya desarrollándose, la Feria de Madrid que viene próximamente, la Feria de Guadalajara que viene al final del año, nuestras ferias regionales van a tener también, además de una actividad presencial, van a tener una actividad en paralelo virtual, eso es lo interesante. En el caso, por ejemplo, de nuestra Feria del Libro, nuestra segunda versión de Feria del Libro, estamos tratando de ir caminando del otro lado, es decir, de una feria virtual ir complementándola con actividades presenciales y lo hemos hecho de una manera muy interesante este año, el año pasado todo fue virtual y este año tenemos también algunas actividades presenciales, exposiciones fotográficas, algunos lanzamientos con público y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que lo que vamos a tener es una amplitud en opciones, porque vamos a tener no solamente la opción de tener ferias presenciales, como las clásicas a las que estamos acostumbrados, a las que nos gusta ir además mucho, ferias virtuales y solamente virtuales, como las que hicimos el año pasado, y una mezcla de ambas también, que es mucho más interesante. Qué bien, profesor, la Feria es el escenario ideal para mostrar nuevas obras, abrir espacios a diversos autores, géneros, me gustaría que nos contara en cifras cuál es el tamaño de la producción científica y académica que tiene la universidad a través de su catálogo edificial. Bueno, Laura, pues nosotros en la universidad somos el mayor productor de títulos en cuanto a libros del país, es decir, incluso superamos en ocasiones las editoriales comerciales como Random House o Planeta en el número de títulos. En los últimos años nuestro promedio en publicación ha estado sobre los 380, 390 títulos al año. El año pasado, dado el tema de la pandemia y de todos los asuntos relacionados con la ida a la virtualidad y pues el cierre de muchas industrias, principalmente la industria de la impresión, por ejemplo, tuvimos una pequeña caída, pero pensábamos que iba a ser más fuerte, pero fue una pequeña caída. El año pasado publicamos 356 títulos. Entonces, digamos que esa es como la magnitud de la producción editorial de la universidad. No hay ninguna otra universidad y ninguna otra editorial universitaria que produzca este número de títulos al año. Por otro lado, lo que hemos venido experimentando en este último año de trabajo virtual y de un poco de reenfocar fuerzas y esfuerzos hacia lo virtual es que ha habido un incremento de más del 150% en la venta de libros electrónicos por parte de la universidad también. Y lo que hoy tenemos, como les contaba, cerca de 40 lanzamientos, por ejemplo, para esta feria virtual del libro universitario, esto significa que estamos presentando solamente de este año la sexta parte de lo que vamos a producir en todo el año. Y lo demás lo vamos a ir presentando en las distintas ferias del libro que vienen en este segundo semestre, las ferias regionales como la de Medellín, la de Santa Marta, la de San Andrés, pero también las ferias internacionales, Guadalajara y con la UNAM de México. Tenemos una feria también interesante en la que participamos en Frankfurt, en Madrid. Entonces, es una gran cantidad de, digamos, y diversidad, sobre todo una biodiversidad impresionante, la que genera la universidad nacional y en la que nosotros como editorial estamos súper comprometidos para llevarla al lector, siempre para pensar en el lector. Profesor, entremos en materia y hablemos de la segunda edición de la Feria Virtual del Libro Universitario. Cuéntenos cuáles son las novedades y qué aspectos usted, como director de la editorial, destaca esta nueva versión de la Feria Virtual del Libro. Sí, como lo comentaba Laura, una de las novedades es precisamente que ya no, que no es solamente virtual la feria, como fue en la primera versión en mayo del año pasado. En este caso estamos tratando de hacer una feria, por supuesto, en gran medida virtual, porque es una feria virtual del libro universitario, pero con algunas actividades presenciales. Como les digo, por ejemplo, tenemos en este momento abierta una exposición que se llama Arcanum Avium del profesor Guillermo Santos de la Facultad de Artes. Son unas fotografías de gran formato que están en el Centro Cultural de la Librería que tenemos en el centro de Bogotá. También es porque la librería este año la tenemos abierta. El año pasado no teníamos la posibilidad ni siquiera de tener abierta la librería. Entonces también hay algunas actividades que se han trasladado a la librería para que los interesados en adquirir los libros, en conocer los textos de la universidad, también tengan la posibilidad de tenerlos en físico y directamente. Por otro lado, hay muchos espacios que hemos abierto de la feria, que en la primera versión era solamente para la Universidad Nacional. Es muy importante resaltar que la feria es una feria, digamos, construida y llevada a cabo no solamente por la editorial, sino por las distintas facultades y sedes de la universidad. Todos estamos participando, todos estamos aportando, digamos, con nuestra producción editorial en la feria. Y esto pasó el año pasado exclusivamente con la universidad, pero este año hemos abierto algunos espacios a otras universidades. Entonces tenemos invitados con libros de la Universidad del Norte, por ejemplo, de Barranquilla, o con la Universidad de los Andes, aquí en Bogotá. Estas son como algunas de las novedades, digamos así. Profesor Gustavo, un hecho importante para la universidad es que durante este año se está haciendo un homenaje al maestro y el rector Gerardo Molina. En ese sentido, ¿cómo se ha vinculado la segunda feria virtual a este propósito de la universidad de hacer este homenaje? Pues tuvimos un muy interesante y muy ameno conversatorio hace dos días con el profesor Juan Patricio Molina, el hijo mayor del maestro Gerardo Molina, con el profesor Cataño y con el profesor Ricardo Sánchez, también de aquí de la universidad, hablando del legado editorial e intelectual del maestro Gerardo Molina, nuestro ex-rector de 1944-1948. Y lo que hemos hecho es presentar un esfuerzo desarrollado, digamos, en el marco de una colección de la rectoría de la universidad, que es la colección editorial Obras Escogidas. En ese marco hemos hecho como toda la presentación del programa de edición, de reedición de la obra completa del profesor Gerardo Molina, que está constituida por, digamos, seis títulos, y presentamos hace dos días los primeros dos títulos que ya están publicados y editados por la editorial de la universidad, que son el brevario de ideas políticas y las ideas socialistas en Colombia. Estos títulos, además de que están impresos y de acceso para el público en general en nuestras librerías, también está de acceso abierto para ser descargado de la página web de la universidad. Entonces, digamos que es una... Entonces, esta es una actividad que se suma a la conmemoración de los 30 años de fallecimiento del profesor Gerardo Molina, que ha venido desarrollando la universidad durante este 2021, y que terminará con una cátedra sobre el pensamiento de Gerardo Molina en este segundo semestre de 2021, en donde participarán muchos expertos sobre el pensamiento de Gerardo Molina y está dirigida a la comunidad en general, a los estudiantes, pero también a personas muy interesadas fuera de la universidad. Profesor, en revisando la programación que se tiene para esta feria, llama mucho la atención una actividad que se ha denominado Primer Salón Mundial del Humor Gráfico Cartunal. Cuéntenos en qué consiste y qué encontrarán quienes participen en este espacio. Bueno, pues este Primer Salón Mundial del Humor Gráfico Cartunal es una iniciativa de la Facultad de Ciencias de la Sede de Medellín. Ellos llevaron a cabo un concurso en este primer semestre del año para, digamos, en torno a un tema específico, el tema que definieron ellos fue la paz, y sobre ese tema convocaron, digamos, a una gran cantidad de participantes, ilustradores, caricaturistas de todo el mundo, para que aportaran en torno a este, digamos, a este tema y presentaran como sus propuestas. Esto porque, en general, desde la universidad pensamos que la caricatura abarca muchos matices y situaciones críticas de la sociedad, desde el humor, y que, por supuesto, es una, digamos, es una manera incluyente también de presentar temas muy complejos a, digamos, públicos más abiertos. Entonces, este Primer Salón, lo que mostramos aquí en la Feria Virtual del Libro, son los resultados de este Primer Salón. Llegaron 300 trabajos, 300 propuestas al concurso de 63 países distintos, y, pues, la idea es como mostrar un poco qué llegó, cómo se concibió este Primer Salón Mundial, y un poco como mostrar alguna especie de exposición sobre esto. De todas formas, pues, todavía están en el proceso de selección de ganadores, ¿no? Entonces, esta es como la idea general en la que, pues, la Facultad de Ciencias de la sede de Medellín, pues, está comprometida y está trabajando muy fuertemente. Esto, por supuesto, va a seguir. El otro año tendremos una segunda versión de esto y, por supuesto, estará también presente en nuestra tercera Feria Virtual del Libro. Profesor Gustavo, estamos llegando al final de este programa, pero antes yo quisiera preguntarle, además de los lanzamientos y presentaciones de las novedades editoriales, ¿qué otras actividades se están realizando en el marco de esta feria? Y que usted quisiera aprovechar este espacio para extender la invitación. Bueno, pues, sí, muchas gracias, Laura, por el espacio, como digo, y sí, tenemos todavía, vamos por un poquito más de la mitad de nuestra feria. La feria termina el domingo, el próximo domingo primero de julio, de agosto, perdón, y todavía tenemos muchas actividades. Por ejemplo, viene un taller para niños, para público infantil, que es un taller de cómo se hace un libro. Tenemos todavía una gran cantidad de novedades por presentar de las distintas sedes y facultades de la universidad. Tenemos un conversatorio, por ejemplo, sobre las librerías y la nueva normalidad, y de qué manera las librerías están ahora adoptando otras formas de llegar al público y a sus lectores a través de estas virtualidades. Y esto también es muy interesante. Al cierre de la feria, el domingo, vamos a tener un concierto con un grupo vocal del Conservatorio de la Universidad Nacional. Y también tenemos unas mesas de trabajo que hemos venido desarrollando con distintas personas, digamos, de distintas dependencias de la universidad. Y por otro lado, el año pasado, si ustedes recuerdan un poco, teníamos una actividad de plenarias, de conversatorios con invitados internacionales. Ahí estaban, por ejemplo, los directores de las ferias del Libro de Madrid, de Guadalajara, de aquí de Bogotá, en Colombia. Y este año lo que hemos decidido es sacar la actividad internacional de la feria y ponerla en el primer simposio virtual internacional de profesionales del libro que se va a realizar el próximo 2 y 3 de agosto, es decir, el próximo lunes y martes de la otra semana. Y ahí siguen siendo actividades relacionadas con la feria. Y ahí vamos a tener también invitados internacionales de Brasil, de España, de México, de Inglaterra, de Argentina, que nos van a hablar un poco de la actividad editorial en sus países, de la actividad editorial universitaria, del libro electrónico, de las ferias, otra vez, del libro, de cómo funciona todo esto, de las políticas editoriales en los distintos países. Entonces, pues, esta es otra actividad que es muy importante para invitarlos a ustedes y que va a estar también disponible a través de las redes sociales, de la Unal Oficial. Bueno, profesor Gustavo, hemos llegado al final de este espacio. Gracias por acompañarnos y permitirnos conocer los aspectos más relevantes de esta segunda feria virtual del libro universitario que realiza la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a Unimedios y a la universidad por el espacio. Bueno, y a quienes estuvieron conectados con este programa, les agradecemos su compañía, nos encontramos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. ¡Gracias!